¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos una semana más a la Liga Smart Bank Review, último episodio del año 2019. ¡Empezamos! ¿Qué tal, peña? ¿Cómo van las vacaciones de Navidad? Espero que bien, espero que genial. Entiendo que Nochebuena, Navidad y demás hayáis pillado buenas farturas. Espero, confío, quiero y deseo que no os hayáis pasado con los cubatas, porque ya sabéis que el hielo de los cubatas es malísimo. Eso es malísimo para la salud, eso no tenía que ser permitido. Pero bueno, en cualquier caso, también espero que Papá Noel os haya traído muchos regalos. Yo ya os digo que a mi Papá Noel, pues el hater, el gordo, no vino a traerme nada, o sea, no me dejó ni un regalo, ni un triste regalo. Me dejó aquí, dirás tú, Lopi, caro, es que si no tienes chimenea, vivo en un ático, puedo abrir la ventana y entrar, digo yo, ¿no? El hombre es y... Pero bueno, si tú me regalas un like y una suscripción, me sirve, ¿vale? El SmartBank Review con más likes creo que andaba por los 1.300 y pico, o sea, que si este lo pasamos de los 2.000 me gusta para despedir la temporada. Bueno, la temporada no, para despedir el año, la primera vuelta, que realmente aquí hacemos un balance de la primera vuelta, si no me equivoco, si no me fallan los números, pues bueno, estaría estupendo, ¿vale? Así que venga, todos ahí a petar el pulgar, a seguirme en Instagram y Twitter si queréis, pues, más contacto y en Twitch para los directos de Futyoros. Metiéndonos más al salseo, metiéndonos un poco más en profundidad, tal vez destacaré que la última jornada de 2019, pues, perdimos contra Extremadura y destituyeron a nuestro José Alberto, ¿vale? Pues ahora llega Jukic, tenéis un vídeo en el canal hablando de eso, previamente nos habían eliminado en Copa del Rey un tercera, también tenéis un vídeo en el canal de eso. Y ahora, pues, vamos a hablar de los resultados de la última jornada del año, vamos a hablar de la clasificación, de cómo llegan los equipos en esta primera vuelta y analizaremos lo que viene ya en la primera semana de enero, que idea Zaragoza, ¿vale? Que muchos me preguntáis y no me seguís en redes sociales, por eso os digo que me sigáis, porque por ahí voy contestando a la peña, pillo mensajes, los capturo, los comparto, para que los leáis todos, ¿no? Están en Zaragoza y ya tengo, de hecho, no sé, aquí está la cantera, esto no tiene QR, ¿no? Esto no tiene QR que pueda yo le llame, ¿no? Bueno, pues eso, que aquí está ya la entrada duca para, bueno, las, las, para ir a Zaragoza, o sea que ahí vamos a liarla un poco, ¿vale? Y ahora sí que sí, vamos a empezar ya a revisar resultados, ¿vale? Lo que hablamos, los últimos partidos del año 2019 nos dejaron los siguientes marcadores. Marcadores, arrancamos por la victoria del Deportivo de La Coruña, 2-1 en Tenerife, ¿vale? O sea, un resultado sorprendente, porque el Deport llevaba sin ganar ni me acuerdo cuánto, ya no te digo ni en casa, porque en casa tal vez sea igual la segunda victoria en casa. No estoy seguro, ¿eh? Hablo un poco de memoria, pero vamos, que el Deport sí que lo siguen teniendo complicado, todavía queda mucho por remar, pero por lo menos, joder, es que si no se iban con 12, ¿eh? Con 12 puntos, ¿eh? En 21 partidos, ¿eh? Bromas aparte, se van con 15, pero con 12 son menos. Málaga, 1-1, Lugo, 1, un empate en la zona baja que deja, pues ahora mismo a Lugo y a Málaga afuera de los puestos de descenso, ¿vale? No estaría ninguno de los dos en el camino a segunda B, pero por muy poco, ¿vale? Albacete, 0-1, bueno, pues deja al Elche en mitad de tabla alta y al Albacete, pues un poquitín por debajo, pero también en una zona confortable, tranquilos, relajados, sosegados. Sporting de Gijón, 0-1, pues a nosotros nos deja lo mismo con 25 puntos y a Extremadura no le sirve para salir del descenso, pero sí que se pone a un puntito de Lugo, Oviedo y Málaga, ¿vale? O sea que sí que les sirve para recortar puntos ahí a los que están sufriendo abajo. Las Palmas 1, Rayo Vallecano 1, las palmas que estaba ahí al filo, al filo del playoff, pues el Rayito les arrancó un empate y bueno, pues ahí están, el Rayo con nosotros, con 25 y las palmas a Pixel de Playoff. Racing 1, Oviedo 1, además aquí acabaron los 2 con 10 jugadores, el Racing sigue en descenso con 18 puntos, segundo por la cola y el Oviedo, pues lo que hablamos, a un punto de Lugo, al Pixel. Uno de los resultados más sorprendentes, sin duda alguna, de la jornada, Cádiz 2, Numancia 4. Vi muchos lloros de gente del Cádiz, vi muchas quejas por el árbitro, realmente no vi el partido, ya os digo que, bueno, si me seguís en redes sociales, vuelvo a repetir, estuve el fin de semana pasado entero en Barcelona, fui a grabar allí, de hecho tengo que editar todo eso, bueno, una cosa de locos. Entonces, bueno, pues por eso os digo que no, no vi ni el Sporting, ¿vale? Soy sincero, es que no vi ni el Sporting. Me eché a dormir a las 5 de la tarde del sábado, desperté casi a la mañana del sábado para domingo, de locos. Total, resultado muy sorprendente y que ya digo que traía cola por redes sociales, al menos que yo vi, ¿vale? Eso sí, Cádiz sigue líder, cierra la primera vuelta como líder y bastante bien, 7 puntos por encima del segundo. Y mientras tanto, pues Numancia, si no me equivoco, eso es, entra en playoff, entra en playoff. Es que estaba yo calculando, digo, esto os entraba en playoff cuando ven cerca, ahí está, entran en playoff, eso sí, empatados con las palmas. Almería 2, con Ferradina 3, otro resultado muy sorprendente, destaco que es muy sorprendente, no tan sorprendente como el del Cádiz, pero bueno, es un resultado muy sorprendente. La con Ferradina, pues con esa victoria, 30 puntos, muy bien, prácticamente a tiro de playoff. Y bueno, pues Almería se queda segundo a un punto de vuestra. Vale chicos, con todo mi retraso, no me acordé de comentar el Huesca-Zaragoza, que además es derbi y que se llevaron los locales. Huesca 2 a 1 en un partido, bueno, pues que obviamente tuvo su salseíto. Bueno, de momento Huesca se lleva el primero y adelanta a Zaragoza, ¿eh? Cosita linda, cosita chingona. Y bueno, Zaragoza llega con una derrota, a ver si conseguimos prolongar la racha, ¿eh? El 3 de enero, venga, un número 1. Alcorcón 1 fue en Labrada 1, un empate que, bueno, pues Labrada le permite seguir ahí arriba y Alcorcón, pues en mitad de tabla. Y otro de los resultados que rompió un poco la baraja, Girona 0, Mirandés 3. Ojo, la pintada de cara en casa del Girona, la pintada de cara en Montilivi. Y Girona, pues que cae un poco hacia la novena posición. Y Mirandés, que pues está justo por detrás, justo décimo, empatados a puntos. Hola, Dad. Revisamos ahora muy, muy, muy rápido la clasificación de abajo arriba. Tenemos Deportivo de la Coruña, 15 puntos, colista con 18, Racing 19, Tenerife y 21, Extremadura. Los cuatro equipos que ahora mismo descenderían a segunda B. Números muy preocupantes. Con estos números, si hiciesen exactamente lo mismo en la segunda vuelta, lo tendrían muy difícil para salvarse. Tendría que algún equipo pegar una quiebra acojonante. Así que las pilas hay que cargarlas ahí. Lugo, 22 puntos. Oviedo, 22 puntos. Málaga, 22 puntos. Los tres ahí, que lo mismo, en la siguiente jornada pueden pasar incluso, bueno, los tres no, pero dos podrían caer a puestos de descenso. O sea que la cosa puede cambiar muchísimo. Luego encontramos Sporting y Rayo Vallecano con 25 puntos. Tenemos Albacete y Alcorcón con 27, Ponferradina con 30 y en una posición más tranquila. Con 31, Mirandés, Girona y Elche. Con 32, Las Palmas fuera de playoff. Empatado a puntos con Numancia, que está dentro de playoff. Y luego tenemos con 33 a Zaragoza, que es nuestro próximo rival. Tenemos con 34 a Fuenlabrada. Con 35 a Huesca. Con 36 a Almería y líder de invierno, líder de la primera vuelta, Cádiz, con 43 puntazos. Ojo el Cádiz, que va haciendo un temporadón espectacular. Vamos ahora con los pronósticos de la primera jornada del año 2020. Me voy a mojar, voy con todo. Empezamos por el Extremadura, Alcorcón. Extremadura cuarto por la cola, Alcorcón mitad de tabla. Les diferencian 6 puntos. Juego de local Extremadura. Pero bueno, en principio voy a dar un empate aquí, ¿vale? Un empate bien. Real Zaragoza, Real Sporting de Gijón. 3 de Enero de 2020. Viernes, 9 de la noche. Allí estaré, ¿vale? Allí me tendréis. Ya os explicaré más para quedar o lo veréis. Porque mucha gente me está preguntando qué si voy a hacer quedada, que si no sé qué. Os mantendré informados, ¿vale? Cuando esté allí, cuando me sitúe. A ver si llego bien de tiempo, si no nieva, si no pasa nada en la carretera. Y bueno, si va todo en orden, pues podemos quedar fuera del estadio allí de chill. Resultado, evidentemente, nuevo entrenador que tendrá el Sporting con Jukic. Jukic, victoria asegurada, chicos. Es lo que hay. Es una ley no escrita que no puedo hacer nada contra ella. Y ojalá, ojalá, ojalá ganemos. Ojalá empecemos el año ganando porque... Madre mía. Fuenlabrada, Las Palmas. Partido por la zona alta. Tenemos a Fuenlabrada, cuarto con 34. Las Palmas, séptimo con 32. Ojo, porque el Fuenlabrada está haciendo un temporadón brutal. Pero Las Palmas, si consigue la victoria, podría adelantarles. Lleva una racha muy buena Las Palmas. De los últimos 5-4 victorias, un empate. Fuenlabrada lleva 3 empates, una victoria, una derrota. Voy a dar un empate. Voy a dar un empate aquí. Creo que un empate puede ser lo justo. Ponferradina, Cádiz. Bueno, yo aquí, chicos, sí que es cierto que la Ponferradina lleva 30 puntos. Está haciendo una muy buena temporada. Pero tengo que ir con Cádiz. O sea, yo creo que Cádiz, a falta de 4-5 jornadas, puede estar en primera. Muy, muy, muy tranquilamente. Lugo, Almería. Tenemos a Lugo ahí al Pixel por la zona baja. Y Almería, pues, lo tenemos segundo intentando atacar al primero. Almería visita en Xocarro. Lo cierto es que Lugo está en una dinámica un poco negativa. De los últimos 5-3 derrotas, dos empates. Así que aquí voy a decir victoria de Almería. Aunque realmente, pues, ya sabéis que me cae muy bien en Lugo. Pero es lo que hay. Tenerife, Albacete. Tenerife, tercero por la cola. Albacete, décimo tercero con 27 puntos. Juega de local el Tenerife. Bueno, voy a jugarme aquí un 1. ¿Vale? Voy a jugarme aquí una victoria de Tenerife. Por cierto, en Tenerife jugamos de viernes 31 de enero. O sea, que allí me tendréis en Tenerife el viernes 31 de enero. Vaya mierda, ¿eh? A las 9 de la noche. A ver cómo lo hacemos ahí. Pero bueno. Voy a decir que gana Tenerife contra Albacete. ¿Vale? Un 1-1. Elche contra Huesca. Tenemos a Elche, octavo, 31 puntos. Huesca, tercero, 35 puntos. Ojo, ¿eh? Ojo porque va a ser un buen partido, yo creo. Voy a dar un empate. Voy a dar un empate aquí. Mirandés, Racing. Racing, segundo por la cola. Mirandés, lo encontramos. Muy de chill, décimo. Hombre, juega de local además. Voy a tirar un 1 aquí. Numancia, Deportivo de la Coruña. El Deportivo de la Coruña necesita ganar sí o sí. Numancia se encuentra sexto. Hombre, no sé el Depor cómo se encontrará para ganar fuera de casa. No sé si fichará algo ahí que dé un salto de calidad al equipo. O que les meta un poco de chicha. Pero bueno, en principio voy a decir que gana Numancia. Rayo, Vallecano y Girona. Muy buen partido, ¿vale? Porque Rayo, Vallecano está en una temporada que no está realmente explotando fuerte. Y Girona está ahí bajando puestinos. Poco a poco está descolgándose. Entonces voy a decir que gana Rayo. Voy a decir que gana Rayo en Vallecas. Con usted que tanto Rayo como Albacete ya sabéis que tienen un partido pendiente ahí. Porque se anuló después de que llevara a Ignacia, Zozuli y todo aquello. Bueno, no se anuló. Falta por jugarse 45 minutos. Entonces hay que ver cómo resuelven esa movida. Pero en principio Rayo y Albacete tienen un partido menos, ¿vale? Y el último partido, el que cierra la primera jornada de 2020, jornada número 22, será el Real Oviedo-Málaga. Tenemos a Málaga con 22 puntos y tenemos a Oviedo con 22 puntos. Hombre, yo creo que aquí lo lógico y para empezar el año la gente bien, feliz, contenta, alegre, pues sería que ganara Málaga. Yo creo que todo el mundo quiere que gane Málaga. De momento a mí no me llegó ningún mensaje de alguien que quiera que gane el Oviedo al Málaga. O sea que todo el mundo quiere que gane Málaga, pues bueno, pues que gane Málaga. Todo el mundo quiere que os llame el mensaje. Es un hater, cabrón. Si es que la verdad, si es lo que quiere la gente, es lo que quiere la gente. Así que nada, cracks de cracks, hasta aquí el último Smart Bank Review del año 2019. Espero que sigáis disfrutando de las vacaciones. Nos seguiremos viendo por aquí, ¿vale? También en directos que empezaremos modo carrera, aparte en Twitch, aparte que todavía faltan por salir vídeos este añito. Hay cositas chingonas que tienen que ver la luz, así que no os desconectéis. Vamos a ver si pasamos de los 2.000 me gustas aquí, que os suscribáis todos los que estéis viendo este vídeo y no estéis suscritos, que activéis la campanita. Y os recuerdo una vez más que mis redes sociales están ahí para algo. El Opi23 en Twitter, en Instagram, en Twitch, en Facebook, en todos los lados. El Opi23. Tú me sigues ahí y pa'lante. Felices fiestas, números 1, mastodontes, tifones, ciclones y tú, papá Noel, sé que me estás viendo ahí, por alguna parte. Dame regalos, nunca me das regalos, eh, gordo. Nunca me das regalos, dame regalos. Si me porto bien, si soy del Sporting, si no hago más que sufrir, joder. Dame regalos, papá Noel. Bueno, vienen los Reyes Magos ahora, voy a confiar en los Reyes Magos fuerte, eh. Voy a confiar fuerte en los Reyes Magos. Ustedes, que si no, hermano, ¿qué pasa aquí? Joder, carbón. Bueno, si carbón, toda la puta vida tuve carbón, porque vivo aquí en la cuenca minera, pero... Dios, regalos, si me importa, que si voy con jersey navideño, hostia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!